Amor yo sé, que tu tiempo lo echaste a perder Al lado de él, pero eso no vuelve a suceder Fuma al jardinero y ahora anda buscando tu aroma Pero aquel tiempo perdido los santos lo lloran Porque te quiero dar lo que nunca te han dado Tu amor en exceso y sin perros Quierme, quierme, hice testigo de ese amor Has estado en el lugar equivocado Enhorabuena, has llegado al lugar Donde tus días tendrán color